Hay noches que me siento sad Tenia 17 cuando tu me rescataste Me hiciste un gran favor, no se como te animaste Desde el primer momento supiste que me gustaste Porque me conociste a fondo y no te asustaste Jamás te molestaste, al contrario Quisiste más a diario y de tus padres presentaste Y yo era un loco con problemas En casa, en la calle, en el colegio Hasta en las venas Yo te escribía poemas Mis primeras letras de Rao son tus temas ¿Recuerdas? Tal vez en el tiempo se pierda, sí Pero hay algo que no concuerda en mí Que mucho tiempo ya ha pasado Y sigo pensando y pensando en ti demasiado Incluso ya me había olvidado Que años pasaron desde que terminamos Mejor dicho terminaste, lo aclaro Porque a mí todavía no me ha quedado claro Di lo mejor de mí, yo nací y todo fue en vano Fuiste la única, jamás te levanté la mano Sé que fui un celoso de mierda que no entendía Que pase lo que pase, tú a mí siempre me querías Que no tenía sentido, el miedo de que te perdería Y ahora mira, tuve la razón, te perdí un día Me rasqué la cicatriz, tal vez mi mente quiere vivir un día feliz Pensando en lo que fue, en lo que pudo ser Pero la verdad es que nunca más la volví a ver Bueno, después es otra historia No me importó más nunca el amor, le tengo fobia Perdí el corazón, nada, le di a otra novia Solo perdí todo y la rabia, eso me agobia Tóxico como el veneno, en la copa tu foto La pongo, la lleno y la bebo Y de nuevo, me encuentro pensando en ti Pero esta vez saqué el veneno Todo lo escupí Unas líneas escribí, unas líneas inhalé Unas líneas otra vez, otra vez la mencioné Pero al final reaccioné Me hago un fili con ese papel Lo fumé y lo olvidé Yeah Ah, sí, siempre, yeah La molí y lo enrolé Yeah Lo fumé y lo olvidé Yeah La molí y lo enrolé 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 Gracias.